Buenas tardes, iniciamos la tercera sesión del módulo tercero de este Diplomado del Registro de Personas Jurídicas y vamos a empezarlo tocando el tema de las formalidades de los actos de las personas jurídicas. En esta parte vamos a desarrollar lo que son, primero, la elaboración de las actas, los requisitos, los errores más comunes, las preguntas más frecuentes que suelen darse durante este tipo de situaciones, de eventos, en la elaboración de esta clase de documentos. También los principales instrumentos en base a los cuales se realizan las inscripciones y adicionalmente algunos requisitos también que deben cumplir instrumentos adicionales que permitan la inscripción del acto deseado en el Registro de Personas Jurídicas. Como ya hemos detallado a lo largo de las clases citadas en este Diplomado, los principales actos inscribibles en el Registro de Personas Jurídicas son la constitución, el nombramiento de juntas directivas, las modificaciones de estatuto, nombramientos y revocatorias de representantes. Adicionalmente, hay que decir que, o reiterar, que no son los únicos actos, sino nos referimos a que son los principales porque son los que en mayor volumen ingresan al registro. Pero también existen otros actos que están referidos tanto al acto constitutivo como a la existencia misma de la persona jurídica e inclusive la extinción de la misma. Tenemos las reservas de denominación, la transformación, fusión, escisión, la creación de sucursales. Incluso para las personas jurídicas extranjeras tenemos los actos de reconocimiento y otorgamientos de poder y la disolución, liquidación y extinción de las personas jurídicas. Pero en menor volumen ingresan otro tipo de actos que también afectan lo que es la existencia de la persona jurídica como son las anotaciones preventivas, el inicio del procedimiento concursal, los acuerdos de reestructuración, nombramiento de administradores, el convenio de liquidación, las prórrogas de los mismos e inclusive la declaración de quiebra. La base legal para esta exposición la pueden apreciar, básicamente es el Código Civil, el Reglamento General de Registros Públicos, el Reglamento de Inscripción de Registros de Personas Jurídicas y en algunos casos se hará referencia al reglamento anterior, el Reglamento de Inscripción de Registros de Personas Jurídicas no societarias y también tenemos las bases del Decreto Legislativo del Notariado 1049, el Reglamento Consular, la Ley de Procedimiento Administrativo General y el Código Procesal Civil. Y adicionalmente, de acuerdo a la naturaleza de cada tipo de persona jurídica, vamos a tener una reglamentación especial. Por ejemplo, las normas de las asociaciones por vivienda, la de la Ley General de Cooperativas, la de las comunidades campesinas y nativas, sus reglamentos, las organizaciones sociales de base, los textos, el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo y las normas sobre comités y subcomités de administración de fondos de asistencia de estímulo de las entidades estatales, o sea, los CAFAES y subCAFAES. Empezamos por la cuestión importante, las actas. Ya hemos detallado también a lo largo de este diplomado que los acuerdos que se presentan a registros pasan por tres fases, la de celebración, la de formalización y la de inscripción. El primer paso para la formalización de este tipo de acuerdos es la elaboración del acta. Y decimos el primer paso, ¿por qué? Porque es aquel documento que va a contener la manifestación de voluntad del órgano competente de la persona jurídica. Pero, ¿cómo manifiestan su voluntad las personas jurídicas? ¿Y cómo lo plasman en instrumentos? Bueno, depende del tipo de órgano en el cual se emite este acto. ¿De dónde proviene esta manifestación de voluntad? Hay personas jurídicas que tienen órganos colegiados, pero también órganos unipersonales. En ese sentido, hay que tener en cuenta que los órganos colegiados deben cumplir reglas de convocatoria y quórum, así como reglas de mayorías, mientras los órganos unipersonales solamente basta la decisión del órgano competente, en este caso constituido por una sola persona. Tenemos, por ejemplo, el caso de personas jurídicas que cuentan con un administrador, un gerente, un director ejecutivo, etcétera, etcétera. En otros casos, hay personas jurídicas que su propia estructura hace que funcione solamente con la manifestación de voluntad, con la decisión de un representante elegido o designado de acuerdo a su naturaleza por el órgano superior y éste, con su sola decisión, puede realizar actos sea de disposición, de administración, etcétera, etcétera. Es un caso muy común que se da en las instituciones religiosas. Este tipo de personas jurídicas, por ejemplo, no cuentan con una asamblea general. En algunos casos, su órgano máximo, su órgano superior está constituido por una sola persona que a su vez puede ser designado por una autoridad eclesiástica del Perú o del extranjero. Y esta persona puede, por el solo hecho de su nombramiento, realizar diversos actos de disposición, actos de administración, etcétera, etcétera. Si se trata de una decisión de un órgano colegiado, sus acuerdos necesariamente tienen que constar en un acta. Mientras que, si se trata de un órgano unipersonal de la persona jurídica, sus decisiones no pueden plasmarse en un acta porque no existe este documento para esta clase de órganos. Lo que hacen estas personas es otorgar una escritura pública. Muy excepcionalmente y dependiendo de la naturaleza y la normatividad que rija esta persona jurídica, le bastará con emitir una resolución o un decreto. pero la regla general es que la decisión del órgano unipersonal consta en escritura pública. ¿Y eso en qué caso se da? Generalmente cuando el directivo, el dirigente o el administrador tiene facultades por sí mismo de, un ejemplo, otorgar poder o nombrar apoderados o designar personas para un cargo específico. En ese caso lo que hace es otorgar una escritura pública nombrando, designando o removiendo o revocando actos de apoderamiento. El acta hay que entenderlo no es un documento en el que se tenga que transcribir todo el desarrollo de una sesión. ya lo ha establecido el Tribunal Registral del año 2000 indicando que el acta contiene un resumen de la asamblea y detallando otros requisitos. Ya el 2005 también plasma en una resolución el siguiente enunciado. El acta constituye la expresión escrita del desarrollo de una asamblea y debe tener ciertos requisitos. En este caso este tipo de norma que es una de las bases en las cuales se han sentado los requisitos establecidos en el reglamento indica que tiene que detallar datos como la fecha la hora el lugar el nombre de la persona que presidió el nombre de la persona que actuó como secretario y la forma en que se adoptaron los acuerdos. Como les indiqué hace un rato no es obligatorio que se consignen todos los eventos que sucedieron durante el desarrollo de la sesión. Eso sería llenar el acta de información muchas veces innecesaria y muchas veces que puede generar un error un nombre que se puso mal un dato que se consignó equivocadamente que pueda generar confusión. A veces el poner demasiado implica mayor posibilidad de cometer un error que hace dudar sobre la certeza de lo que se afirma en el documento. En ese sentido hay que tener que presente que los asistentes a una sesión de una persona jurídica tienen plena libertad y tienen el derecho de exigir que sus intervenciones consten en el documento para hacer valer en en todo caso su derecho a impugnar judicialmente el acuerdo que eventualmente se pueda adoptar pero eso no implica que necesariamente tiene que plasmarse todo el desarrollo de la sesión. El artículo 13 del reglamento del registro de personas jurídicas estableció en base a las resoluciones emitidas por el tribunal registral en su oportunidad a lo largo de varios años los requisitos que debía contener un acta de una asamblea. El primero básicamente uno de los que permite efectuar la calificación de acuerdo a la naturaleza del órgano que sesiona es precisamente indicar que el acta corresponde a la sesión de un órgano específico porque el acta de una asamblea no se califica de la misma manera que se califica el acta de una sesión de consejo de administración de un consejo directivo de una junta directiva etcétera etcétera por eso lo importante es que se indique el órgano que sesiona segundo la fecha la hora de inicio y conclusión de la sesión la fecha y hora de inicio están relacionados directamente con la convocatoria en ese sentido hay que tener presente que no necesariamente debe haber coincidencia plena respecto de la hora si de la fecha pero no necesariamente de la hora como ya se detalló anteriormente puede haber cierto margen de tolerancia entre el inicio de la sesión con respecto a la hora en que se programó pero si es necesariamente indicar esos datos para ubicar en el tiempo la sesión de la asamblea y por qué la conclusión básicamente se hace esto para poder ubicar dentro del espacio cronológico la asamblea a ver si tiene continuidad con sesiones posteriores porque no existe una norma que diga que solamente puede hacer una asamblea por día o que una asamblea puede terminar o tiene que necesariamente terminar un día y no al día siguiente no olvidemos que existen las sesiones continuadas y hay casos de asambleas en que llegan las 12 de la noche y aún sigue desarrollándose la sesión hasta altas horas de la madrugada entonces en ese caso hay que ubicar en el tiempo el desarrollo de esta sesión y eventualmente para poder saber llevar control de la secuencia cronológica en las sesiones que siguen esto se ve en muchos casos en que también llevan a cabo una asamblea general ordinaria y inmediatamente llevan a cabo una asamblea general extraordinaria las dos convocadas para el mismo día en diferentes horas con diferentes temas de agenda pero a fin de evitar que haya confusión respecto de si se llevó a cabo durante la celebración de la primera o en que momento terminó la primera y en que momento concluyó la segunda es que es necesario indicar este dato otro aspecto que se debe cumplir es indicar el lugar de la sesión si bien es cierto el reglamento indica que debe señalarse con precisión la dirección correspondiente hay que tener en cuenta que lo que importa es que se pueda determinar que el lugar que se indica en el acta es el mismo que se señaló en la convocatoria hay lugares que no cuentan con numeración no cuentan con dirección incluso puede haber asambleas o sesiones que se realicen en un local comunal sin dirección en una plaza en una loza deportiva infinidad de lugares entonces en ese caso lo que se requiere es que se precise la ubicación de este lugar ello como ya hemos dicho va a permitir verificar corroborar que nos encontramos ante el mismo lugar que se indicó a los asociados en la convocatoria otro requisito que se debe cumplir es indicar el nombre completo de la persona que presidió la sesión y el de la persona que actuó como secretario esta norma en realidad es bastante por así decirlo quisquillosa detallada y demasiado específica porque eso implica obligar a las personas jurídicas a que cuenten necesariamente con presidente y secretario algo que la ley no establece más preciso hubiera sido que se consigne o que se exija que en las actas se indique el nombre de las personas que presidieron y condujeron la asamblea y de la que se encargó de la redacción del acta ello está relacionado con el último punto del artículo 13 el inciso F y básicamente hay que tener en cuenta que no siempre va a existir en toda una asamblea un presidente y un secretario hay sesiones en las cuales existe una mesa directiva hay sesiones en las cuales la conducción está a cargo de un director de debates etcétera etcétera y una cuestión más no existe norma que impida que presidente y secretario sean una misma persona cualquiera de estas circunstancias que se dé debe plasmarse en el acta el otro punto que hay que indicar los acuerdos que se adopten con la indicación del número de votos con que se aprobaron salvo que haya sido por unanimidad pero la indicación del número de votos o la indicación por unanimidad no es la única fórmula que puede existir hemos mencionado en otras sesiones que hay que especificar bien a qué nos referimos con lo del número de votos no bastando que se indique debido a la interpretación que suelen existir diferentes interpretaciones lo que son mayorías lo que es mayoría absoluta mayoría calificada y mayoría simple entonces para evitar este problema la norma indica número de votos con que se aprobó es decir tomamos el ejemplo en el cual una sesión se llevó a cabo con 20 personas y se aprobó el acuerdo con 15 votos a favor no haría falta mayor indicación lo que sí hay que tener cuidado al elaborar un acta es que no debe haber contradicción respecto del número de asistentes con el número total de votos emitidos por ejemplo ha habido casos en los que se consigna asistieron 20 asociados y se aprobaron los acuerdos con 15 votos a favor 2 en contra una abstención y un voto nulo la sumatoria no concuerda da 19 contra 20 que asistieron en ese caso puede haber diversas posibilidades error al realizar el cómputo de votos asociados que se hayan retirado e incluso votos o abstenciones no computadas entonces cuando se haga ese tipo de detalle hay que guardar concordancia entre lo que dice nuestra constancia de coro nuestro acta respecto del número de asistentes con la sumatoria de votos emitidos puede darse el caso incluso que puede ser que el total de asistentes a la sesión haya sido 20 pero al momento de efectuarse la votación haya habido 19 personas entonces ese aspecto debe precisarse al momento de realizar una votación pero también hay otra fórmula que particularmente es admisible hay casos en los que se indica al momento de realizar la votación si se va a apoyar una propuesta específica la fórmula que también sería admisible y no tendría por qué objetarse en el registro es aquella que indica que no existió oposición porque ello también puede tenderse que el acuerdo ha sido por unanimidad y respecto del punto final el inciso F del artículo 13 quien debe firmar las actas de las asambleas en principio la mayoría de las normas que regulan a las personas jurídicas por no decir ninguna establece quienes deben firmar las actas de las sesiones de los órganos colegiados de la persona jurídica así que se tiene que tener en cuenta que el artículo 13 para cubrir ese vacío y en base a diversos supuestos que la normatividad registral y la jurisprudencia y la casuística registral han encontrado ha optado por establecer estos requisitos en principio tiene que constar la firma de la persona que presidió y quien actuó como secretario porque son estas personas las que han llevado la conducción de la sesión y aquí viene a colación lo que mencionamos hace unos instantes y si se llevó a cabo con una mesa directiva en ese caso si la finalidad de la norma es que el acta sea firmada por aquellas personas que llevaron la conducción de la sesión lo lógico es que todas estas personas firmen y en ese caso puede exigirse con toda lógica que esta mesa directiva firme el acta pero también ocurre que hay un presidente de la sesión hay un secretario y para llevar mejor la conducción de la asamblea se opta por elegir también un director de debates entonces esta persona también debería firmar el acta porque también ha intervenido en la conducción de la sesión pero obviamente que este requisito también está sujeto a lo que establezca el estatuto de la persona jurídica el estatuto y la norma aunque la norma generalmente no dice nada pero los estatutos básicamente son los que regulan estos aspectos por eso si el estatuto indica el acta será firmada por presidente secretario y los asociados concurrentes todos ellos deben firmar si el estatuto establece que el acta debe ser firmada por presidente el secretario y uno dos o tres asociados designados por la asamblea tendrá que ser así y obviamente que si es un requisito voluntario porque hay estatutos que dicen los asociados que deseen hacerlo de manera voluntaria etcétera etcétera ahí obviamente no habrá ninguna obligación pero también ocurre que el estatuto a veces no dice tampoco quienes deben firmar y ahí es lo que también prima lo que el acta señala respecto de lo que decidió el órgano si el estatuto no dice nada y la norma no dice nada pero en la sesión se acordó que todos los asistentes firmen necesariamente tendrán que firmar aunque su estatuto no lo exija porque esa es una decisión del órgano que sesionó por eso hay que tener mucho cuidado al elaborar un acta hemos encontrado casos en los que al inicio se utiliza un modelo y pasa a veces desapercibido con fecha tal a la hora tal en el lugar tal bajo la conducción de X y Z se reunieron los asociados cuyos nombres documentos de identidad y firmas figuran al final de la presente acta bueno eso va a obligar a que el acta sea firmada por todos los asistentes también hay disposiciones estatutarias que indican por ejemplo que al acta debe anexársele o adjuntársele las listas de concurrentes debidamente firmada por estos asistentes entonces lo que exige esta norma esta disposición estatutaria es que el acta sea firmada por todos los asistentes ese requisito se deberá cumplir pero hablando en cuestiones específicas de procesos seleccionarios que ha contado con intervención de un comité electoral junta electoral comisión electoral comisión de elecciones llámese como se llama necesariamente el acta deberán firmarla estas personas y el reglamento hace una indicación específica los integrantes que asistieron con la indicación de sus nombres el sustento de este requisito se encuentra en resoluciones anteriores del tribunal registral en los cuales establecía que a efectos de garantizar la transparencia y efectiva intervención del comité electoral debía cobrar su firma en el acta correspondiente en realidad es un saludo a la bandera porque las firmas uno el registrador no va a verificar su autenticidad el registrador no es perito para hacer eso y por último puede consignarse cualquier garabato y el registrador no va a exigir que la firme efectivamente esas personas porque su firma no se parecen a las que figuran en su documento de identidad pero en su oportunidad el tribunal registral consideró que era un requisito para acreditar la intervención del órgano electoral y respecto de estas cuestiones hay dos puntos que hay que tomar en cuenta hay estatutos que indican por ejemplo el acta será firmada por presidente secretario y dos asociados asistentes ya en este punto no existe un un por así decirlo una decisión tomada respecto de un supuesto firma el estatuto dice presidente secretario y dos asociados y la y la acta es firmada por presidente secretario y los miembros del comité electoral el tribunal registral ha establecido en una resolución que en este tipo de casos basta la firma de los integrantes del comité electoral bueno en realidad muchos registradores no estamos de acuerdo con esta posición ¿por qué? porque si la finalidad de la norma es que firmen los miembros del comité electoral estos se están firmando porque lo dispone una norma legal no lo están firmando de manera voluntaria ni por decisión de la asamblea y en ese firmen firmen para dar garantía de la autenticidad del acto y de los acuerdos que se han adoptado no olvidemos que la firma vincula necesariamente el contenido del documento con la persona que lo firma así que en ese sentido la posición de muchos registradores es que en ese caso debe constar la firma del presidente la firma del secretario las firmas del comité electoral más las demás firmas que establezca el estatuto pero también hay otro caso respecto de lo que tampoco hay una posición uniforme ocurre que hay estatutos que no contemplan la existencia de un comité electoral pero la asamblea por la razón que considere convenientes ha optado por contar con un comité electoral lo que primero es materia de discusión es si corresponde acreditar o verificar la validez de ese nombramiento del comité electoral bueno eso es aportarnos un poco el tema de las firmas pero ese es uno de los aspectos que se discute en sede de registrar hay que calificar o no la elección de ese comité electoral lo otro estos integrantes de este comité electoral deben firmar el acta de la asamblea eleccionaria y en posición personal es que si deben hacerlo porque la norma no se ha puesto en el supuesto si el órgano electoral que se elige y que conduce sea por disposición estatutaria o sea por decisión voluntaria del órgano así que en ese caso si el órgano que sesionó adoptó la decisión de contar con un comité electoral para dar mayor autenticidad a lo que obra en ese documento debe constar las firmas de esos miembros del órgano electoral necesariamente con la indicación de sus nombres y en la casuística registral no vamos a encontrar con casos como este que hacer si alguien omitió firmar el acta bueno la casuística registral también ha venido este desde hace muchos años variando posición primero se indicaba cuando se presentaba este tipo de casos muchos entendieron que el acta y lógicamente esto es evidente el acta es un instrumento intangible no se podía modificar el acta pero en este caso ante una omisión de firma que se hacía entonces una de las posiciones era debe emplearse una figura llamada reapertura que ya la desarrollaremos más adelante y básicamente en esta reapertura lo que tendría que hacerse es indicar que la persona tal permitió firmar el acta y esa reapertura firmarla y con eso ya se consideraba que era suficiente pero una resolución del tribunal registral del año 2006 estableció que en el caso que faltara una firma en el acta la persona la persona que omitió suscribir debía firmar esta acta indicando la fecha en que procedía a suscribirla y debía y debía presentarse nueva copia certificada pero siempre una nueva situación trae consigo una nueva confusión documento porque a veces se firmaba esta acta y no se indicaba la fecha en que se firmaba y eso traía una nueva observación y de nuevo se indicaba pero se está alterando el documento se está cambiando el documento es importante que señale a partir de cuando el documento ya tiene plena vigencia por haber cumplido los requisitos de firmas bueno el año 2013 el tribunal estableció una posición que al parecer ya es la definitiva con la resolución 909 guión 2013 el tribunal señaló cuando falta una firma en el acta dicha omisión no se subsana con la firma en la reapertura del acta en este caso se presenta una reapertura en la que consta la firma del secretario sin embargo no se presentó copia certificada del acta primigenia en la que el secretario haya cumplido con estampar su firma entonces lo que pide el tribunal y esto fue un acuerdo de un pleno de registradores del año 2014 es que cuando falte una firma en el acta debe presentarse copia certificada de esta misma acta en la que se aprecie que ya fue firmada por quien omitió firmar o sea lo que debe hacerse en realidad no es efectuar en realidad ninguna modificación al acta la persona que no firmó va a firmar esta acta y se va a presentar se va a sacar una nueva copia se va a certificar la misma y se va a presentar al registro pero como ya dijimos una solución también trae una nueva confusión y que pasa si el acta debe ser firmada por todos los asistentes y ya no hay espacio ¿qué se hace? el tribunal no ha dado al emitir esta resolución solución en ese extremo ¿no? obviamente que si el estatuto no contempla la obligación de que todos firmen no habría ningún problema se realiza una reapertura y se indica que el acta en realidad debe ser firmada por fulano sotano y mengano y no como se consignó por error y listo pero si es una exigencia estatutaria entonces ante la falta de espacio aparte de la creatividad que tienen muchos usuarios para realizarla porque algunas veces adhieren una hoja al pie del folio correspondiente con las firmas y adicionalmente otra posibilidad es que se firme alrededor del documento para completar las firmas ¿no? en ese caso sería en mi opinión particular válido que eso se subsane mediante una reapertura donde consten ya las firmas de los asistentes los que omitieron firmar y eso porque lo que prima es que los documentos privados son intangibles entonces obligar a que firmen al pie del acta implica posibilidad de exigir que se modifiquen los folios posteriores del libro para cumplir con ese requisito no es esa la finalidad de la norma pero ocurre también porque personas jurídicas con problemas hay en todas partes es que el estatuto establece que todos los asistentes deben firmar el acta y uno o dos o tres concurrentes simplemente no están de acuerdo y con la indignación respectiva lógica y evidente se retiran y no lo firman que se hace en ese caso obviamente la validez de un acta no va a quedar sujeta al capricho de uno o de otra persona en ese caso obviamente estas personas que se retiran sin firmar han formado parte de la sesión y por ende no se puede decir no han intervenido sus nombres deben figurar en la constancia de poro pero eso va a generar también incongruencia se retiraron tres personas acá dice que asistieron asistieron 33 personas dice en la constancia pero en el acta solo hay 30 firmas en ese caso antes que se proceda a la firma del documento en el acta debe indicarse expresamente en esta estación de la asamblea en ese en este momento ¿no? este se retiraron tal 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 y tal inconformes con la decisión y este abandonaron el recinto negándose a firmar el acta y siguen las demás firmas que tengan que obrar hay que tener en cuenta que las circunstancias referidas a la confección del acta deben obrar en el libro de actas por eso es importante consignar esa situación al elaborar el acta y antes de que se suscriba ese documento pero también ocurre que las actas se redactan con errores y hay que ver la manera de corregirlos entonces a veces omitimos consignar un nombre o un dato ¿no? o lo pusimos pero con errores o las redactamos a mano y nuestra letra no es muy buena no se nota y ocurren borrones manchones etcétera etcétera entonces ¿qué se tiene que hacer? lo que se tiene que hacer es si en caso hay un error lo que se hace es imaginémonos se produce un borrón ¿no? y no permite ver un nombre adecuadamente entonces lo que se hace es hacer una línea marcándolo lo que se llama testar ¿no? y antes de que se proceda la firma lo que se tiene que hacer es indicar tal testado ¿no? en la palabra tal no vale si por si por A o B omitimos consignar un dato y en vez de elaborar todo el acta lo que hicimos fue unirlo con una línea entre renglones y poner el dato que falta lo que hay que poner al pie del acta antes de firmarla hay que hacer énfasis en eso antes de firmarla entonces se pone interlineado tal palabra vale entonces si hay un testado se repite la palabra y se pone testado no vale el interlineado se transcribe también ¿no? palabra tal interlineada vale ¿no? y en el caso de las enmendaduras si son legibles entonces se puede poner ¿no? la palabra tal vale si no tiene validez se consigna la palabra tal enmendada no vale eso es un es una fórmula que va a impedir observaciones porque errores al elaborar documentos se suelen cometer siempre hay que buscar la forma de que la corrección de estos errores ¿no? se adecue a la finalidad de la norma y hay otro aspecto en el cual también hay que tener mucho cuidado a veces consignamos mal un texto en el acta o pusimos cosas al revés nos equivocamos etcétera etcétera entonces el registrado observa que hay incongruencias hay errores que en principio tienen que ser relevantes porque no cualquier error es materia de observación y lo que tiene que hacerse es corregir ese error y muchas veces de manera errónea lo que se hace es imprimir de nuevo o corregir el acta imprimirla de nuevo y pegarla en el mismo folio o en folios posteriores eso no se puede hacer con esa acción se está vulnerando la intangibilidad del documento privado en mérito al cual se va a realizar una inscripción ¿y cuál es la norma que nos habla de intangibilidad el código civil no dice nada no dice nada porque eso está regulado en una norma mucho más antigua que aún está vigente el código de comercio código de comercio dirán sí el código de comercio se aplica aún para formalidades referidas a la elaboración de actas de personas jurídicas ¿y qué nos dice el artículo 43 del código de comercio dice los comerciantes en realidad también se aplica a todo tipo de personas jurídicas además de cumplir y llenar las condiciones y formalidades prescritas en esta sección deberán llevar sus libros con claridad por orden de fechas sin blancos interpolaciones raspaduras ni enmiendas y sin presentar señales de haber sido alterados sustituyendo o arrancando los folios o de cualquier otra manera una vez que un acta ya está firmada no se puede modificar y esto esta norma que a veces se pasa por alto es la que busca garantizar precisamente que no se vulnere ese carácter intangible ¿por qué? porque no es admisible que el registro diga presente una copia que dice X y la siguiente copia de la misma sesión diga Y no es admisible que haya dos actas de una misma sesión ello también debe tenerse en cuenta respecto de el orden de los folios el tribunal estableció en diversas resoluciones una vez que no es materia de calificación otras que dice que sí bueno mientras el tribunal no dé la última palabra señalando en un presente en su orden obligatoria que el orden de folios no importa entonces lo mejor es respetar el orden cronológico pero a veces que ocurre ocurre a veces que tengo varias actas en hojas sueltas y las adhiero las adhiero las adhiero y después nos percatamos que hay un acta que no se adhirió bueno en ese caso nos vamos a encontrar un problema que no se respete el orden cronológico bueno en ese caso la recomendación es que se adhiere a esta acta pero se indique al pie de la misma y que esta acta se adhiere con fecha tal al libro de actas con el que no se contaba en su oportunidad y que la firme la persona que esté encargada de llevar los libros de actas de la persona jurídica ahora como documento elaborado por una persona por todo ser humano pueden ocurrir errores y en este caso cuando hay errores lo que hay que hacer es dar mecanismos de solución en ese sentido la práctica registral ha establecido dos alternativas una la reapertura del acta y la segunda la celebración de una asamblea aclaratoria y que es la reapertura la reapertura es la extensión de un asiento le llame el código de comercio un asiento aclaratorio en realidad es como una anotación ¿no? con el cual se corrigen defectos u omisiones en la confección del acta en la redacción del acta ¿no? no errores al adoptar acuerdos ¿no? ¿y cuáles son los requisitos de la reapertura? primero que se indique la fecha en que se está realizando esta reapertura dos que se indique la fecha del acta que se está corrigiendo tercero que haya la indicación del error que se ha cometido o la omisión en que se ha incurrido la reapertura es lo más simple del mundo por eso no es necesario consignar cosas que no vienen al caso porque la reapertura no es una sesión no es una nueva asamblea simplemente es un asiento aclaratorio una anotación que ojo también debe respetar el orden cronológico respectivo y esta reapertura quienes la firman el requisito indispensable es que la firmen las mismas personas que firmaron el acta que se está corrigiendo y aunque no lo crean alrededor de este documento tan simple ha ocurrido una problemática bastante singular primero en cuestiones de práctica registral la reapertura era algo esporádico eventual y no regulado generalmente lo que se hacía es celebrar asambleas aclaratorias entonces cuando comenzó a usarse de la figura de la reapertura que le implementó el tribunal registral y en base a un precedente observancia obligatoria su uso se extendió a veces de manera exagerada ocurrieron supuestos muy curiosos se requería que la reapertura sea firmada por las mismas personas que firmaron el acta que es materia de corrección hace unos instantes dije la firma vincula el contenido del documento con la persona que lo suscribe y al firmar un acta estamos dando fe con nuestra firma que lo que dice en ese documento es lo que en realidad ocurrió en la sesión algo simple pero salió primero el tribunal con un supuesto totalmente por así decirlo controversial el tribunal registral admitía que en el acta se consigne que se daba poder a una persona para que sea esta la que suscriba cualquier reapertura que sea necesaria para la inscripción del acuerdo o sea el tribunal le daba la potestad a la asamblea para que esta a su vez le dé facultad a una persona para que a su sola firma modifique el contenido de lo que los demás habían firmado por ahí salieron las voces que dijeron no pero es que no hay prohibición alguna de que se otorgue poder en ese sentido ni etcétera etcétera bueno y donde quedó la vinculación que establece la firma respecto al contenido del documento no hay otorgamiento de poder bueno no es tema de agenda no tiene nada que ver con la agenda pero independientemente de eso puede una sola persona ¿no? por lo que figura en ese en ese papel en esa acta tomarse la atribución de cambiar el contenido de lo que suscribieron los demás no es lógico y aquí vino una modificación que se dio el 2013 en el reglamento y que establece que la reapertura necesariamente debe ser suscrita por las mismas personas que firmaron el acta que se corrige el término necesariamente no estaba en el reglamento anterior y eso implica que se respete el principio que contenía el precedente aprobado originariamente la reapertura debe ser firmada por las mismas personas que firmaron el acta que se corrige no cabe aquí otorgamiento de poder alguno ni de facultad ni etcétera etcétera claro que esto genera también otro problema si una persona de los que firmó se niega a firmar y está en todo su derecho no procede la reapertura y si es el caso y si fallece no procede la reapertura y aún vamos en otra cuestión que también surgió a raíz de la práctica registral en una situación totalmente inexplicable ni el precedente ni el reglamento hacían mención alguna a la vinculación con la firma del acta con el ejercicio del cargo y salió en 2009 el tribunal con una resolución incomprensible que señalaba que la reapertura requería que la persona que firmaba si lo hacía en función del ejercicio del cargo entonces su mandato tenía que estar vigente al efectuarse la reapertura bueno con esa lógica no se inscribe o no se inscribiría ningún acuerdo eleccionario porque ya los mandatos del presidente del secretario etcétera etcétera ya estaban vencidos entonces para asambleas eleccionarias la reapertura no serviría una situación totalmente absurda ¿por qué? porque no tiene nada que ver el hecho que yo firme el acta dando fe del acuerdo con el hecho que lo haya que haya firmado yo en ejercicio de mi cargo y que estaba vigente ahora pero ahora ya no estoy vigente por eso esta situación no contemplada en el reglamento del 2009 pero que el tribunal inexplicablemente creó fue zanjada con lo que estableció el artículo 13 en el nuevo reglamento aprobado del 2013 que señalaba que era irrelevante si la persona que suscribieron el documento original continuaba o no en ejercicio del cargo pero también ha habido más situaciones alrededor de la reapertura ¿qué ocurrió? que se intentó en alguna oportunidad utilizar la reapertura para corregir errores en elaboración de un acta que ya había accedido al registro y entonces en ese sentido el tribunal ya había establecido que este tipo de acuerdos o perdón este tipo de reaperturas no debían acceder al registro ¿por qué? porque no podía modificarse una situación el contenido de algo que ya había accedido al registro pero siempre hay sorpresas y una vez apareció una reapertura ¿no? en la cual se modificó o se pretendió modificar el contenido de un acta pero respecto de algunos puntos que sí estaban inscritos y otros puntos que no estaban inscritos y lamentablemente debido a que la norma solamente decía que no solamente mencionaba que no procedía la reapertura respecto de actos inscritos el tribunal le dio acceso a esta reapertura pero implica también modificación de un documento que ya accedió al registro por una vía que no era la manifestación de voluntad de la asamblea sino la manifestación de los firmantes y en ese sentido nuevamente el reglamento el año 2013 le puso el candado y estableció que no procedía la reapertura respecto de actas que ya habían accedido al registro aunque la reapertura se refiera a actos que no se han inscrito por ejemplo se acordó en una asamblea remover un directivo nombrar reemplazante otorgar poder revocar poder etc y debido a algunas observaciones se acordó dejar sin efecto o mediante reapertura etc no se inscribió o la revocatoria de poder o el otorgaramiento de poder entonces vía reapertura una vez que ya está inscrito esto vía reapertura ya no se puede corregir los otros puntos que no accedieron al registro eso solamente se corregiría con una asamblea aclaratoria ya la reapertura quedó cerrada para esos casos como ven alrededor de la reapertura han girado varios supuestos pero también hay excepciones y están contempladas específicamente en directivas de SUNAR en el caso de la directiva que regula los actos y derechos de las organizaciones sociales de base se establece que la reapertura de las actas de estas organizaciones sociales pueden ser firmadas solamente por quienes actuaron como presidente y secretario a pesar que el acta haya sido firmada por todos los asistentes lo mismo se aplica para el caso de comunidades campesinas en base a la directiva correspondiente pero la directiva esta de comunidades campesinas si hizo una precisión que en el caso que el acta que es materia de reapertura esté referida a un acuerdo de actos de disposición de bienes y del territorio comunal en ese caso si se requería la firma de las mismas personas que habían firmado el acta que se corrige o sea una excepción a la excepción y también la figura de la reapertura en algunos casos intentó ser utilizada para cambiar todo el sentido de una sesión se ha dado el caso que se aprobó XYZ fue materia de observación o incluso en algunos casos fue materia de tacha y mediante reapertura cambiaban totalmente el sentido de los acuerdos ya no era XYZ ahora había sido ABC cuando se advierte total incongruencia entre lo que dice el acta y la reapertura o lo que dice incluso la reapertura con la convocatoria entonces en ese aspecto ya no es procedente la reapertura ojo la reapertura es lo más sencillo del mundo pero a veces se cometen errores innecesarios y otra veces errores de desconocimiento de cómo se usa la reapertura la reapertura es para corregir errores en la elaboración del acta en la elaboración del documento en la redacción del acta y el error puede consistir en que puse X cuando en realidad era Y o puse ABC cuando en realidad habíamos acordado ABCDE o sea error u omisión pero a veces se utiliza la reapertura para qué se utiliza la reapertura para suprimir acuerdos que por motivo alguno fueron observados por el registrador o se adoptan acuerdos aclaratorios esa no es la función de la reapertura como ya se señaló la reapertura es para corregir errores en la elaboración del documento pero si el acuerdo es incorrecto o es anti estatutario entonces no procede la reapertura para corregirlos no procede la reapertura para dejar sin efecto acuerdos porque en ese caso la reapertura ya no tendría vinculación alguna con los temas de la agenda de la sesión así que cuando se hace una reapertura no es necesario indicar hora quien actó como presidente secretario ni siquiera es necesario indicar el lugar basta que señale la fecha en que se realiza la reapertura la fecha del acta que se está corrigiendo el error que se ha cometido su corrección y las firmas de las mismas personas que firmaron el acta que se corrige nada más y ahora si nos vamos a hacer la corrección mediante el la vía o el mecanismo de la asamblea aclaratoria porque a veces es mucho más fácil una asamblea aclaratoria que hacer una reapertura entonces se debe cumplir con los mismos requisitos de convocatoria y quórum y formalidad para la adopción de estos acuerdos aclaratorios entonces ello implica no sólo una elaboración de un acta con el cumplimiento de los requisitos del artículo 13 sino también se va a requerir acreditar la correcta convocatoria y el cumplimiento en las reglas de quórum presentando las constancias correspondientes y ahora viene el siguiente paso se elaboró el acta que sigue a continuación bueno en principio todo acuerdo de un órgano debe constar en el libro de actas correspondiente por lo tanto las actas que se elaboren deben adherirse o asentarse en el libro de actas respectivo ya se va a incorporar el acta al libro ya y el libro tiene que cumplir alguna formalidad sí el libro tiene que estar legalizado o con apertura certificada como se dice a partir o como se debería decir a partir del año 2008 que se modificó el decreto la ley del notariado por el decreto legislativo del notariado ya no deberíamos decir se legalizó el libro cuando en realidad debía haberse dicho se legalizó la apertura del libro ahora se debe decir se certificó la apertura del libro pero el término es muy extenso y dos la costumbre ya nos ya nos hace a nosotros mismos emplear el término legalizó se legalizó el libro cuando en realidad no se legaliza el libro se legaliza la apertura del libro para poder usarlo esta certificación de apertura ex legalización debe cumplir los requisitos del artículo 113 del decreto legislativo del notariado es decir debe indicarse la denominación de la persona jurídica a la que corresponde el objeto del libro de cuántos folios está conformado la fecha en que se realiza esta certificación el nombre del notario que lo certifica debe estar también la firma del notario y ojo el número de registro cronológico notarial ¿qué es esto? bueno al legalizar libros el notario guarda un registro cronológico indicando el número que le corresponde en su orden de registro y a qué persona jurídica le correspondió y su objeto bueno ese número debe plasmarlo debe consignarlo en la certificación de la apertura pero no todos los libros van a ser legalizados por el notario porque en el caso del sindicato el único órgano competente para legalizar estos libros es la autoridad administrativa de trabajo tanto así que el ministerio de trabajo a través del registro sindical ha emitido en su oportunidad comunicaciones a los notarios para que se abstengan de certificar la apertura de libros referidos a sindicatos pero como no todo es no todo se puede llevar en orden y no todo se puede llevar como uno quisiera entonces siempre también surgen algunas cuestiones ¿no? qué pasa sesiono hoy día pero no tengo libro de actas legalizado entonces ¿qué hacemos? ya son más de las 5 ya la notaría está cerrada ¿qué podemos hacer? bueno en ese caso una vez que se tenga ya legalizado o certificada la apertura del libro lo que se va a hacer es adherir el acta o transcribirla pero debemos hacer una anotación adicional en la cual se indique ¿no? si se trata de una adhesión vamos a indicar en la presente acta ha sido adherida al libro de actas con fecha tal esa fecha de adhesión necesariamente tiene que ser luego que el libro se ha legalizado si se adhirió con anterioridad está incorrectamente utilizado el libro ¿no? pero si vamos a transcribir nuevamente el texto del acta entonces también debemos indicar se está efectuando la transcripción del acta de la sesión en fecha tal o sea indicar la fecha en que transcribimos o adherimos el acta en el caso que se transcriba ¿quién va a ser esa esa indicación? esa indicación la va a ser la persona encargada de llevar los libros o el presidente del órgano con mandato vigente en la fecha en que se adhirió esto es si el mandato imaginemos una asamblea eleccionaria si el mandato del consejo directivo anterior terminó el 15 de enero y la adhesión la realizan el 16 quien tiene que hacer la constancia de adhesión es el nuevo presidente si se adhirió el 14 o el 15 lo tiene que hacer el presidente anterior y si es adherida al libro ya como ya todos tendrían que ver si es transcrita el libro tienen que firmar las mismas personas a las que correspondía firmar esa acta la pregunta es ¿y por qué? bueno la exigencia del uso del libro necesariamente de manera posterior a la certificación o a la legalización es básicamente en virtud de una resolución que midió la SUNAP en que para efectos de llevar el orden de libros se requería que necesariamente tenga que estar debidamente legalizado ¿no? antes de que se use ha habido hace varios años antes de la dación del reglamento en el 2009 una situación peculiar y entendible ¿no? que ocurría las legalizaciones ¿no? de libros indicaban simplemente libro de actas ¿no? sin indicación de número no indicaba si era el número 1 el número 2 el número 3 entonces eso por motivos obvios impedía llevar el orden de los libros respectivos y entonces ¿qué ocurrió? salió una resolución del tribunal que indicaba que era obligación del notario consignar el número de orden primero segundo tercero cuarto bueno obviamente los notarios no estaban de acuerdo con esta resolución y tiene asidero la ley del notariado anterior y el decreto legislativo del notariado actual en ninguna parte les exige que consignen el número de orden que le corresponde solamente ellos indican el número del registro cronológico del notario ¿y por qué la ley no les exigió esto? porque quien lleva el control del orden de la persona jurídica y de sus libros es la propia persona jurídica el notario no puede indicar algo que no le consta o que no le hayan pedido entonces si el notario va a consignar la indicación del tipo de número de orden lo más lógico es que pida los libros anteriores pero muchos de ellos a veces se han perdido etcétera etcétera entonces el notario como no es el encargado de llevar el orden de los libros ni la documentación de la persona jurídica no tiene por qué cumplir con esa obligación bueno en ese caso ya eso fue salvado por el reglamento ya el año 2009 el reglamento del registro de personas jurídicas no solicitarias señalando que en tal caso bastaba con que con una declaración jurada se indique cuál era el número de orden que le correspondía hay otro aspecto que cuando se solicite la certificación de apertura de un libro hay que tener en cuenta debe indicar según la ley del notariado el decreto legislativo del notariado debe indicar el objeto del libro ok basta que diga libro de actas tiene que decir libro de actas de asambleas generales tiene que decir libro de actas de sesiones del consejo directivo libro de actas del comité electoral o basta con indicar libro de actas la respuesta va a depender básicamente de lo que establezca la norma que regula la persona jurídica o su propio estatuto porque ya el tribunal del 2006 estableció para el caso de una asociación que en la constancia de legalización de libros en cumplimiento del artículo 83 el artículo 113 del decreto legislativo del notariado bueno en realidad es de la ley del notariado porque el decreto legislativo del notariado no estaba vigente antes de 2008 dice debe figurar claramente el objeto del libro es decir si es un libro de actas de asamblea general un libro de actas del consejo directivo no bastando que se indique que se trata de un libro de actas entonces en este caso ¿está obligado la persona jurídica a llevar un libro diferenciado por cada órgano? en realidad no en realidad lo que tiene que hacer la persona jurídica es verificar que es lo que dice su estatuto si su estatuto dice llevará un libro de actas para la sesión de la asamblea general llevará un libro de actas para la sesión del consejo directivo ahí si hay obligación de llevar libros separados y en ese caso si va a ser necesario que se legalice un libro de actas de asamblea y un libro de actas del consejo directivo pero si no dice nada la indicación libro de actas sería suficiente pero para evitar problemas porque ese es un criterio personal es recomendable que se indique libro de actas de asamblea general y sesiones de consejo directivo hay que tener en cuenta esa aclaración porque ya en base a lo que dice el tribunal registral ya no bastaría que señale libro de actas ya hemos señalado el código civil no te obliga a llevar libros diferenciados si deseas se puede llevar pero solo si el estatuto lo establece ahí si deberán tener un libro de actas de asamblea general un libro de actas de consejo directivo etcétera etcétera pero hay personas jurídicas en las cuales si va a ser necesario que haya libros de actas diferenciados por ejemplo las organizaciones sociales de base el decreto supremo 0041 2002 PSM establece que habrá un libro de actas de asamblea general y otro para sesiones de junta directiva las cooperativas tienen que tener su libro de actas de asamblea general libro de actas de consejo de administración libro de actas de consejo de vigilancia libro de actas de comité electoral libro de actas de comité de educación etcétera etcétera su libro de acta de asamblea, de consejo directivo para llevar a cabo, para asentar sus actas respectivas. Las organizaciones de usuarios de agua tienen que tener su libro de acta de asamblea, de consejo directivo y de comité electoral y de comité de impugnaciones. Las comunidades campesinas también están obligadas a llevar su libro de actas de asamblea general, de junta directiva o de directiva comunal y de comité electoral. A legalizar un libro, el artículo 115 del decreto de directivo notariado dice que para legalizar un nuevo libro se requiere acreditar ante el notario la pérdida o conclusión del libro anterior. En efecto. Se nos acabaron las fojas del libro. Bueno, hay que legalizar uno nuevo. Llevo el libro anterior a la notaría y le muestro al notario, ¿sabe qué? Ya se acabó este libro y el notario va a legalizar. El segundo supuesto, la pérdida. Y esto que se ha prestado a mucho mal uso por parte de personas inescrupulosas, ¿no? Que en este caso sí sorprendiendo la buena fe del notario, ¿no? Creyendo en la confiabilidad que le da una denuncia policial, ¿no? Procede a certificar la apertura de un libro nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque le han probado con la declaración del representante respectivo de la persona furica ante el defectivo policial ante cual hizo la denuncia que se perdió del libro, entonces se procede a abrir. Bueno, una de las consecuencias de la legalización de un nuevo libro es que el libro anterior ya no pueda volver a ser utilizado. Por eso, en este caso, ¿no? Que el libro que acta se venía usando, se perdió, se hizo la denuncia respectiva y se legalizó un nuevo libro y después apareció el libro anterior, en ese caso ese libro anterior ya no se puede volver a utilizar. Su uso es incompatible con ya el haber efectuado una legalización de un libro nuevo. Pero el notario no es el único que puede legalizar o certificar la apertura de libros. En los casos en los que no haya notario, el juez de paz también puede certificar la apertura de estos libros. Pero ello también traía un problema. Este aspecto de la justicia de paz ha sido, por así decirlo, tratado en diferentes normas. De la ley orgánica del Poder Judicial ha sido sacada una ley especial, se volvió a retomar, ha vuelto a salir, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso no permitía tener certeza de qué requisitos debía cumplir la certificación de un libro ante el juez de paz. Bueno, el año 2014 salió una resolución administrativa emitida por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial con la cual se estableció qué requisitos debía cumplir, principalmente, las actuaciones de los jueces de paz cuando realizaban funciones notariales y, en este caso, de manera específica, los requisitos que debía cumplir la certificación de la apertura de la apertura de un libro. Por eso, en este caso, lo que habría indicar, o lo que debe constar en todo el libro de actas certificado por juez de paz, se va a advertir que incluso son mayores exigencias que las que establece la ley o el decreto legislativo del notariado. Por ejemplo, que debe indicarse el nombre del solicitante y su relación con la persona jurídica, o sea, si es el presidente, el secretario, etcétera, etcétera. Debe indicar el objeto del libro indicando su número de orden. Es decir, debe indicar que se trata de un libro de actas de asambleas generales, ¿no? Número X. Y, adicionalmente, también, y esto sí, obviamente tiene que constar la denominación de la persona jurídica a la que pertenece. Después, ¿cuántos folios que lo componen? Día y lugar de certificación. Debe contar con sello y firma del juez de paz y, adicionalmente, también deben tener un número de registro del libro notarial de juzgado. Todo juzgado de paz tiene un número o un libro notarial en donde anota cronológicamente todas las certificaciones y constancias que emite el juez de paz cuando cumple funciones notariales. Bueno, en este caso, lo que va a hacer el juez de paz es indicar qué número de registro le corresponde. Y, ojo, que tratándose de este tipo de libros, ¿no?, que se conservan necesariamente en el local del juzgado de paz, ¿no?, el juez puede hacerlo mediante una anotación en ese libro, haciendo la transcripción de lo que puso o adhiriendo una copia de esa hoja en el libro correspondiente. Por eso, cuando hablamos del número de registro en el libro notarial del juzgado, es, en realidad, que ese libro, en cada hoja que se use, hay una certificación. Por eso habla del número de foja, ¿no?, que, en realidad, ahí viene a ser el número de registro en el libro notarial. Hablar del número de foja es igual a hablar número de registro. Y, adicionalmente, todos los folios de este libro van a estar sellados por el juzgado. Vamos a pasar ahora a tratar lo referido a documentos que ameritan inscripción. ya este es la fase de formalización, propiamente dicho, en instrumentalizar el acta o el documento en un instrumento que sea admitido por el registro. La norma básica es el artículo 20.10 del Código Civil. que establece que la inscripción se hace en virtud de título que conste en instrumento público. Si no va a constar en instrumento público, tiene que haber una disposición que diga que se admitirá de esa manera. De lo contrario, no accede al registro. ¿Y qué dice el reglamento general respecto de cuál es el instrumento en base al cual se efectuó la inscripción? Habla de, en el artículo 9, sobre traslado o copias de instrumentos públicos. Dice, cuando las instituciones se realicen en mérito a instrumentos públicos, sólo podrán fundarse en traslados o copias certificadas expedidas por el notario o funcionario autorizado de la institución que conserve en su poder la matriz, salvo disposición en contraria. Esta parte está referida tanto a funciones del notario y, por extensión, a los jueces de paz, o a los actos judiciales y administrativos, al hablar de la institución que conserve en su poder la matriz. ¿Y cuáles son los principales instrumentos que contienen actos inscribibles? Eso va a depender, la formalidad del instrumento, va a depender básicamente, uno, del tipo de persona jurídica y cuál es el órgano del cual proviene esta manifestación de voluntad. Ya hemos dicho, por ejemplo, si es un acta de una sesión, de una sesión de junta directiva, ¿no? ¿Bastará qué cosa? Una copia certificada, porque se va a extender el acta. Si es una manifestación voluntaria de un órgano unipersonal, bastará una escritura pública. Pero si nos encontramos, por ejemplo, ante un acto que, por ejemplo, la modificación de estatuto, en ese caso, se requerirá, dependiendo del tipo de persona jurídica, si es una asociación o una fundación, una escritura pública. Pero hay que tener en cuenta que la manifestación de voluntad puede venir de la propia persona jurídica o de elementos externos. Si la manifestación de voluntad proviene de la propia persona jurídica, entonces la inscripción se va a poder realizar en base a escrituras públicas, copias certificadas, copias autenticadas por fedatario y declaraciones juradas. Eso es lo que se va a requerir. Si hablamos de instrumentos notariales, hay ciertas normas generales que el Decreto Legislativo Notariado establece para estos casos. El Decreto Legislativo Notariado, al igual que la ley notarial anterior, hablaba de instrumentos públicos o instrumentos notariales protocolares y extraprotocolares. Los instrumentos protocolares tienen su propio régimen y los extraprotocolares también tienen su propio régimen. Una de las diferencias sustanciales entre uno y otro es que en un instrumento público protocolar el notario conserva la matriz del documento y los documentos que sustentaron esa escritura pública, esa acta protocolar, etc. En el caso de los instrumentos extraprotocolares, el notario no está obligado a conservar ningún documento. Mientras el notario conserva en el minutario los instrumentos respectivos de las minutas, las copias certificadas, etc., etc., en base a la cual extendió una escritura en su protocolo, de los extraprotocolares no tienen obligación alguna. Pero, así como hay un régimen particular para cada uno de estos tipos de instrumentos, también hay normas generales, que muchas veces, por ser generales, pasan inadvertidas. Por ejemplo, respecto de los efectos, el artículo 27 del decreto legislativo notariado que dice que el notario debe advertir a los interesados sobre los efectos legales de los instrumentos públicos notariales que autoriza. No habla de objeto, habla de efectos legales, cuáles son las consecuencias jurídicas que va a traer este instrumento que está autorizando. Y si es en un instrumento protocolar, el notario debe dejar constancia que ha advertido a estos interesados respecto de estos efectos legales. En el instrumento extraprotocolar no necesita dejar constancia, debe advertir. Nunca lo hace. Pero en los protocolares, a pesar que tampoco lo hace, tiene que indicar que lo ha hecho. Respecto de los instrumentos notariales, también hay una regla general que básicamente ha sido desarrollada por el artículo 55 que está referida a los instrumentos protocolares, básicamente la escritura pública, pero debido a toda esta problemática que vamos a abordar en la siguiente sesión respecto de la falsificación, ha venido derivando de las consecuencias de la expedición de una copia de certificado, etc. ha llevado a muchos casos a que los notarios realicen hasta la expedición de copias certificadas con comparación biométrica. En el caso de los instrumentos protocolares, básicamente en la escritura pública, sí se deberá hacer la certificación o la verificación respecto de cuál ha sido el mecanismo que ha utilizado el notario para verificar la identidad. Una copia certificada no es necesario y no es obligación del registrador verificar tampoco si ha cumplido con este requisito. Otra de las normas generales, el artículo 31 del decreto legislativo del notariado, la forma de extender un instrumento público. Los instrumentos públicos notariales, protocolares o extraprotocolares, deberán extenderse en caracteres legibles y eso tiene que ver tanto con la reproducción como con el texto. A veces la copia es totalmente ilegible o el texto mismo es borroso. Incluso a veces las indicaciones que hace el notario respecto del número de folios, número de libros, etc. o incluso la fecha de certificación es ilegible. En ese sentido también debe usarse medios de impresión, lo dice el mismo artículo 31 que asegure su permanencia. Otra regla general respecto de los espacios en blanco. Básicamente lo que busca este dispositivo es evitar que aprovechando espacios en blanco que puedan contener los instrumentos notariales, se intente consignar manifestaciones de voluntad que en realidad nunca se han dado. Por eso se establece en este artículo que los instrumentos públicos notariales no tendrán espacios en blanco. Si hay espacios en blanco, entonces con una línea doble los llenas. Pero anteriormente no se hacía la certificación como se hace ahora actualmente. Antes, ¿en qué consistía, por ejemplo, el documento de una escritura pública? En que el notario o su dependiente transcribía todo el texto de la minuta o todo el texto del acta. Y si llegaba al final de una línea, antes de pasar a la siguiente, línea doble, 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 doble. Ahora que se utilizan otro tipo de métodos como el fotocopiado, el escaneado y demás, entonces lo que hace el notario o su dependiente es certificar, o perdón, escanear estos instrumentos y se imprimen en la escritura pública, en el acta protocolar, etcétera, etcétera. O inclusive en la misma copia certificada. Se escanea, se digitaliza y se elabora el documento. Bueno, como esos son documentos que se trabajan como imágenes, obviamente el notario no va a poder hacer el rellenado de los espacios en blanco. Por eso cuando se trata de el uso de imágenes, no es obligatorio este llenado de espacios. Otro tipo de regla es respecto a las equivocaciones en un instrumento público. Si el notario se equivoca o su dependiente se equivoca y consigna un dato errado que necesite ser corregido o necesite ser eliminado o por alguna circunstancia que puede haber al momento de escribir se produjo un manchón, etcétera, etcétera. No se puede borrar, raspar, cubrir con liquid, nada. No se puede hacer eso. Los documentos notariales son intangibles y por lo tanto deben permanecer incluso con el error en que se hubiera incurrido. Por eso lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, si nos encontramos ante una certificación de firmas o una certificación de reproducción o hacer una copia legalizada en el cual al hacer esa certificación ha habido un error, una palabra que se consignó equivocadamente, un manchón, etcétera, etcétera, se cubren con una línea pero esa línea debe permitir ver qué es lo que dice y al final, antes que se suscribe el documento lo que debe hacerse es transcribirlo y si es una adición es señalar lo interlineado vale, lo testado no vale, y así, etcétera, etcétera. Eso es lo que indica esta norma. Las palabras, letras, números o frases equivocadas deberán ser testados y se cubrirán con una línea de modo que queden legibles y se repetirán antes de la suscripción indicándose que no tienen validez. Por el contrario, los interlineados deben ser transcritos literalmente indicándose su validez. Todo eso debe ser antes de la suscripción. Si no se cumple con ese requisito respecto al interlineado entonces se tendrá por no puestos y puede tener consecuencias. Por ejemplo, imaginemos que el notario por error o por omisión no consignó un número de documento de identidad o sea, de los ocho dígitos le omitió consignar uno bueno, y le hace una línea indicando el número que falta la ha interlineado pero no cumple con indicar su validez. Entonces, esa certificación de firma estaría incompleta estaría haciendo contradictoria con lo que hay en el documento ¿por qué? Porque el notario no puso esa indicación. Entonces, mucho menos el utilizar liquid paper para realizar correcciones de ese tipo. pero también hay otro caso y hemos hablado de instrumentos que provienen de la voluntad de la propia persona jurídica pero a veces esa manifestación de voluntad no proviene de la misma persona jurídica sino de un elemento externo o de un agente externo que tiene o no tiene vinculación con la persona jurídica ¿no? Puede ser, por ejemplo, una medida cautelar ¿no? En caso de ciertas personas jurídicas una resolución administrativa interviniendo, por ejemplo, a esta persona jurídica ¿no? O inclusive ¿no? una disposición legal un reglamento una norma especial una norma de carácter particular ¿no? Entonces ahí la situación cambia ya no vamos a encontrarnos ante un documento ¿no? emitido por la propia persona jurídica sino emitido por otro elemento ¿no? y eso va a afectar a la persona jurídica ¿no? las modificaciones de estatuto ¿no? Ya hemos dicho ya al inicio de este diplomado que la persona jurídica nace de la voluntad de los particulares ¿no? obviamente en virtud de sus intereses de sus objetivos su finalidad su intención es que se va a determinar qué tipo de persona jurídica es la más conveniente para sus intereses y entre una de ellas va a optar puede constituir una asociación una fundación un comité una comunidad campesina una comunidad nativa dependiendo de la naturaleza y el tipo de persona ¿no? que sea ¿no? puede optar también por una cooperativa un sindicato una organización social de base o puede ser una organización de usuarios de agua ¿no? las juntas comisiones o comités de usuarios ya hemos dicho también en el inicio de este diplomado que también hay interés público en fomentar la constitución y la organización la formación de diversos tipos de personas jurídicas ¿no? sea para velar o para cuidar garantizar los derechos los bienes intereses participación etcétera etcétera de integrantes de una entidad estatal o una entidad de interés público entonces hablamos acá de un bien o un fondo público ¿no? puede ser puede ser incluso un interés colectivo ¿no? interés de facilitar la representación de un grupo de personas ¿no? o permitir el control o llevar bien y organizadamente una actividad específica ¿no? en fin puede ser infinito el interés que pueda tener el estado para esto por ejemplo en esos casos el estado promueve o crea diversos tipos de personas jurídicas tenemos por ejemplo anteriormente las empresas de propiedad social las comunidades industriales ¿no? tenemos empresas personas jurídicas de derecho público tenemos personas jurídicas creadas por ley como los colegios profesionales por ejemplo tenemos los comités de asistencia de fondos de asistencia de estímulo de las entidades estatales etcétera ¿no? dependiendo de ese tipo de persona jurídica es que se va a plasmar esta voluntad en un instrumento público específico que la norma ha regulado por ejemplo en el caso de asociaciones y fundaciones tenemos necesariamente la escritura pública a las asociaciones que puedan obviar este requisito si por ejemplo las asociaciones de padres familia de entidades públicas esto se hace con copia certificada ¿no? los comités asociaciones de padres familia organizaciones sociales de base devastan las copias certificadas de las actas correspondientes tanto para su constitución como para la modificación de sus estatutos la cooperativa puede optar por la escritura pública o instrumento privado con firmas certificadas los sindicatos en este caso copias certificadas de actas y la resolución y la resolución de la autoridad administrativa de trabajo estas copias en virtud de las distintas modificaciones que ha habido de los criterios del tribunal registral serán copias certificadas por funcionarios competentes de la autoridad administrativa de trabajo los colegios profesionales se inscriben en base a la ley de su creación y dependiendo porque si es un colegio profesional su estatuto se inscribirá en mérito a lo que acuerde el órgano competente de este colegio profesional y se presentará copia certificada de ese documento y los CAFAES y subCAFAES se inscribirán en base a resolución del titular del pliego estamos hablando en este caso de resoluciones del titular del pliego como acto administrativo pero si hablamos por ejemplo respecto del reglamento interno del CAFAES bastará la copia fedateada del acta que contenga la aprobación o la ratificación del reglamento si ya hablamos ya de los requisitos para la constitución el reglamento del registro de personas jurídicas nos establece ya en su artículo 39 que la inscripción de la modificación de estatutos se hará en medio del título que contenga dicho acuerdo y que debe cumplir los mismos requisitos de formalidad para inscribir el estatuto de la persona jurídica es decir si vamos a hablar de una modificación de estatutos de una asociación o de una fundación que se va a presentar en parte notarial de una escritura pública en caso de cooperativa igualmente o una escritura pública o una copia certificada que tenga el acta con firmas legalizadas si hablamos de un comité nos va a bastar la copia certificada si hablamos de una un CAFAE que va a modificar su reglamento interno entonces va a bastar la copia certificada ¿no? ¿y cuál es la llave para el ingreso de actos distintos a las modificaciones de estatuto? bueno en este caso el artículo 2028 del código civil que como a veces suelo indicar es la llave maestra para el acceso de los títulos al registro que te indica no se requiere otorgar escritura pública para inscripción y nombramiento de representantes mandatarios y otorgamiento de poderes está diciendo estos son actos que se va a inscribir con copia notarialmente certificada de la parte pertinente del acta en que consta el acuerdo y aquí hay que ponernos en perspectiva de lo que significa la copia notarialmente certificada de la parte pertinente del acta a veces en una sesión de un órgano colegiado se aprueba balances se aprueban informes este incluso no incorporación este de integrantes o sea de asociados por ejemplo socios no se acuerda de exclusiones se aceptan renuncias de asociados etc se tratan diversos puntos bueno pero no todos ellos van a ser relevantes para la calificación y mucho menos van a ser objeto de inscripción entonces en ese caso puede ser que nos encontremos ante un acta que sea tan extensa que va a ser demasiado complicada presentarla en fotocopia hemos visto actas de a veces 150 200 hojas que en cual su contenido solamente relevante para calificación es una o dos hojas entonces tendrían que presentar toda esa documentación bueno en realidad no en este caso lo que corresponde conforme dice la el artículo 2028 la presentación de copia es notarialmente certificada de la parte pertinente del acta de la parte pertinente del acta pero hay que tener en cuenta que en estos casos lo que se tiene que tener cuidado es el tipo de certificación que hace el notario el notario lo que hace en muchos casos es transcribir el acta y esa transcripción ya hace una vinculación porque el notario señala a fojas tal y tal obra el acta de tal sesión y transcribe las partes pertinentes pero cuando se trata de una copia certificada en fotocopia a veces a veces el notario en la certificación solamente pone estas fotocopias concuerdan con su original que obra en folio tal 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 y tal bueno el problema es que en este tipo de certificación el notario no indica que corresponden a un solo documento a una sola acta entonces eso es lo que hay que tener en cuenta al momento de hacer la certificación de la parte pertinente de un acta que del propio documento de la propia certificación quede claro que se está fotocopiando tal folio tal folio tal folio tal folio tal folio tal folio de este libro de acta si que corresponden a una asamblea general de fecha tal o una sesión de fecha tal para que quede bien claro que nos encontramos ante la extensión de la parte pertinente de un una sola acta un solo documento ello nos va a dar la certeza de que nos encontramos ante la copia certificada correctamente expedida de la parte pertinente del acta que es precisamente el mecanismo que ha establecido el artículo 2028 del código civil bueno ya para la última clase vamos a proceder a desarrollar los requisitos de formalidad de la escritura pública y de las copias certificadas de los documentos que sirven como complemento para acreditar la validez de una inscripción vamos a tratar también la problemática de lo que es la falsificación y espero que el tiempo alcance vamos a hablar de diversos actos inscribibles que también se suelen presentar al registro entonces ya lo desarrollaremos eso en la última sesión que nos toca muchas gracias por su participación vale muchas gracias gracias a a a a a a a a a